amigos de noticias de hoy te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal te pedimos que participes en la caja de comentarios sin más demoras comenzamos hola amigos y amigas de noticias de hoy en esta ocasión te contamos que los camioneros de maga planean boicotear la ciudad de nueva york por la multa de 355 millones de dólares de donald trump un grupo de camioneros que apoyan a donald trump han anunciado planes de boicotear los viajes a la ciudad de nueva york la decisión se produce inmediatamente después del fallo legal en el que el juez de nueva york arthur ergoron impuso una multa de 350 millones de dólares en conceptos de daños y perjuicios al expresidente trump se ha visto envuelto en el juicio por fraude iniciado por la fiscal general de nueva york dice james donde la acusan de inflar su patrimonio y cometer fraude como resultado del fallo ahora también se le prohíbe llegar a cabo su negocio nueva york durante tres años camioneros para que trump boicote la ciudad de nueva york los camioneros afiliados a grupos que apoyan al expresidente donald trump se están preparando para boicotear la ciudad de nueva york en respuesta al reciente fallo que impuso una asombrosa multa de 355 millones de dólares contra donald trump en su caso de fraude un camionero llamado chicago raid en ex subió a la plataforma y escribió soy solo uno de los muchos millones de camioneros que creen en dios y llaman a este país estoy con trump porque trump apoya a los camioneros por trump no es solo un eslogan es real según fox news chicago raid pidió previamente a sus compañeros camioneros que boicotearan los envíos a la ciudad de nueva york después de que se anunciara el fallo el viernes pasado he estado en la menos 10 conductores escribió rey en ex no sé qué tan lejos está esto en todo el país de cuántos camioneros vamos a empezar a negar que muchos vayan a la ciudad de nueva york pero te diré una cosa code y averígualo el expresidente recibió una multa de 355 millones de dólares la controversia surge de un caso dentro de mí presentada contra donald trump y su familia y su organización trump por la fiscal general de nueva york la demanda alegaba que donald trump y la organización trump participó en numerosos actos de fraude y tergiversión para aislar el patrimonio electo de trump y obtener condiciones de préstamos más favorables sin embargo el presidente lo ha negado y afirmó el fraude está en el tribunal no en mí esto dio lugar a un proceso judicial de meses de duración en el que el político multimillonario junto con sus hijos testificaron ante el tribunal según los informes trump estaba enfadado porque sus problemas legales estaban afectando su hija y banca tras su renuncia al mundo de la política fue declarado culpable y posteriormente se le impuso una multa de 355 millones de dólares la semana pasada como resultado del fallo también se le prohibirá llevar a cabo un negocio en la ciudad de nueva york durante los próximos tres años ya que su negocio está bajo vigilancia continua por parte de un supervisor independiente con un director independiente de cumplimiento también firma el acuerdo decisiones empresariales importantes afortunadamente para el negocio se salvó de la pena de muerte corporativa ya que su licencia no fue revocada el hijo de donald trump critica el fallo como una montaje el hijo de trump eric trump arremetió contra las autoridades de nueva york clasificando las recientes acciones legales contra el imperio empresarial y el de su familia como un montaje y una traición a las contribuciones de su padre a la ciudad el vicepresidente ejecutivo de la organización trump defendió el legado de su padre y enfatizó el papel de trump en la configuración del horizonte icónico de la ciudad de nueva york a través de sus proyectos inmobiliarios calificó las acciones legales contra la organización trump como motivadas políticamente diseñadas para manchar la reputación de la familia mi padre construyó el horizonte de la ciudad de nueva york y este es el agradecimiento que recibe por no hacer absolutamente nada malo dijo eric según fox news en de ingraham england eric calificó el caso de amañado y señaló que lo mejor que hizo fue salir de nueva york también llamó al estado y a la ciudad un lugar sin esperanza y condenó a ergorom por perjudicar a la familia trump antes de que comenzara oficialmente el juicio fue una trampa desde el principio el gorón la animosidad la forma en que miró a mi padre en el tribunal fue horrible nunca antes había visto tanto odio en los ojos de nadie afirmó por otro lado también donald trump fue declarado culpable de agresión sexual a jay carl con el fallo los problemas legales de donald trump siguen aumentando se ordenó al aspirante presidencial republicano que pagará a jay carl una ex columnista alrededor de 7.3 millones de dólares por daños emocionales más 11 millones de dólares por daños a la reputación y 65 millones de dólares por daños punitivos jay carl lo había demandado por difamarla aunque negó las acusaciones alegando que nunca la había conocido cuando hizo pública las acusaciones por primera vez trump la calificó de estafa y añadió que la gente debería pagar un alto precio por acusaciones tan falsas en reacción al veredito en un comunicado carl dijo que era una gran victoria para cada mujer que se levanta cuando ha sido derribada y una gran derrota para cada matón que ha tratado de mantener a una mujer abajo sobre cómo se sintió en el tribunal jay carl reveló en su aparición en good morning american que se sintió eufórica y que fue genial la llenó y fue casi doloroso también por otro lado el expresidente durante un mitin de campaña en michigan el sábado por la noche criticó duramente al juez de nueva york que le ordenó pagar casi 355 millones de dólares en multas su caso de fraude civil al día anterior de sus primeras declaraciones públicas sobre el asunto el expresidente arremetió contra el juez arthur ergo lo criticándolo de torcido por su fallo del viernes al imponer sanciones que amenazaban las finanzas a trump y el futuro de su empresa familiar nuestro sistema judicial es un desastre dijo a sus partidarios en un mitin en waterford michigan de sábado por la noche lo que está pasando en nuestro país tienen que solucionarlo todo lo que ves es amargura, vergüenza y odio el juez Ergorov me acaba de imponer una multa de 355 millones de dólares por hacer todo bien eso es todo por ahora no olvides dejar tu comentario y suscribirte hasta el próximo video i no 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 Gracias por ver el video.